Bueno, Chiquito, proseguimos. ¿Cómo le pareció el beso a usted de Shakira con Piquet? Primero que todo, le quiero contar que a nosotros nos dicen tropicalistas, nos dicen que somos excéntricos, tercermundistas, que nosotros vivimos de chisme, del morbo, de la cosita aquella, y resulta que los españoles nos llevan ventaja. Pero por favor, si los paparazzi todos vienen ya de Europa. Pero nosotros nunca nos hemos acudido de eso, siempre a nosotros nos han catalogado de chismosos, de bochincheros, y resulta que a los españoles sacan dos fotos, una de casillas chupando trompa con la novia, tiene todo el derecho a chupar trompa. La periodista. La periodista. Sí. Y el beso de Piquet con... Con la Shakira. Shakira. Y resulta que ahora sacaron el cuento, y me pareció una cosa aberrante. Si fuéramos nosotros, esos colombianos como son, dice que ¿cuál beso es más apasionado? Si el beso empezando boca con boca es apasionado. Pero negrito, yo te digo una cosa, ¿por qué tanto misterio con esas fotos? Si ambos son solteros, la señora Shakira y el señor Piquet, ambos son solteros. Entonces, ¿cuál es el misterio con eso? El misterio es la bendita, la bendita foto chupando trompa, Marino. Ese es el misterio, el morbo. Le han colocado, ojo con lo que va a hacer, y ustedes me van a disculpar, que si el brazo va así, entonces hay amor. Que si le ponen las manos en la carita, que hay pasión. Eso, ¿qué? No. Bueno, estoy colocando un ejemplo. No, no, pero haga el ejemplo sin tocarme, mijo. ¿No le gusta que lo toquen? No, fatal. ¿Y menos yo? No, no, es que las manos de un hombre son terribles. Terribles, ¿no? Sí, claro. Bueno, te quito las manos mías. Pero, Marino, no hay derecho. Que si es apasionado o no es un apasionamiento eso. El beso es beso. Sí, claro. Sea blanco, sea morado, sea amarillo, sea negro. Beso es beso. Bueno, señor. Bueno, ya pasamos el beso de Shakira. A ver, ¿con qué seguimos ahora? El morbo. Sigamos ahora con el Deportivo Cali. Deportivo Cali. Se fue Fernando Marín, el presidente del Cali, a Pance. ¿A qué? Cayó allá. Como un ovni. Llegó a la cancha. Estaban practicando. Sorpresa. Y el hombre hizo suspender la práctica. Para decirle a los jugadores. Y después al cuerpo técnico. Que el señor Jorge Cruz es técnico del Deportivo Cali. Pase lo que pase hasta que se acabe este primer semestre. Pues sobra decir eso. Sobra decirlo, no sé. ¿Te parece que sobra? Pero, por favor. Pero que va a tener un técnico por dos o tres partidos. Ah, pero como están hablando de López Barato. Cuando el equipo está eliminado. Ratomir. Ah, ¿qué qué? Cali está eliminado de cuadrangulares. Bueno, estamos tocando dos cosas muy interesantes. Y si América no gana el domingo, está eliminado también. De acuerdo. De acuerdo. Había que llegar con nueve puntos a la sexta fecha. En la tabla que nosotros manejamos aquí, Marino, al arrancar el campeonato. Usted me decía, partamos de seis en seis. Sí. ¿Correcto? Tres segmentos de seis partidos. Tres segmentos de seis partidos. Al sexto partido hay que tener nueve puntos. Nueve puntos. Al partido doce, hay que tener doce puntos. Y al partido dieciocho. Dieciocho. Hay que tener veintisiete puntos. Veintisiete puntos, ok. Entonces llegamos al primer corte. Primer tercio. Nueve puntos había que tener. Deportivo que le está menos cinco en la cuenta. Y América está menos tres. Menos tres. Entonces, ¿están eliminados? No, señor. Ahora te pregunto. No, señor. Ven, dime acá. ¿Cuándo se levanta esos cinco puntos el Cali que ha perdido además en casa? Eh, por eso te digo. ¿Contra quién? Bien, ambos no están eliminados. Te creo en lo del Cali. Te doy la razón en lo del Deportivo Cali. Bueno, pero no saltemos todavía allá. Entonces, Fernando Marín ha ratificado a Jorge Cruz como técnico. Entonces, los jugadores del Cali se metieron en ese paseo y Cruz está contento. Me parece que eso es bueno porque hoy le hacen tío de pretenencia al técnico y va a hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, para el próximo partido va a cambiar el estilo, la parte táctica, la estrategia y todo ese cuento. En un estadio que tiene un nombre raro por ahí, Magangue, porque allá va a jugar el Deportivo Cali. Sí, claro. Entonces, pasamos a lo otro. La parte numérica. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que otra vez nos toque sacar la calculadora! ¿Cuántos puntos tiene el América? Seis. Pues está bien los tres, seis. Seis puntos. Deportivo Cali tiene cuatro. Minus cinco. El Cali la tiene súper complicada. Yo estoy de acuerdo contigo. El Cali está eliminado. Tendría que darse un milagro para que el Cali clasifique. No, milagro no. Ganarse un par de partidos de visita. Y ganar todos aquí. Cosa que no veo por dónde. Con ese fútbol que tiene Deportivo Cali, no veo por dónde pueda ganar dos partidos de visita. Ahora, en cuanto a la América, doctor. No, pero sigamos con el Cali. ¿Por qué? ¿Por qué? Para la gente que está viéndonos y que no tiene ya mano el calendario. Al Cali le quedan cinco partidos de local y siete de visita. Le quedan doce partidos. Ya jugó dos consecutivos de local. Es el problema del Deportivo Cali. América, si gana el próximo domingo, ahí cuadra acá. Porque lo de América es ganar únicamente de local y clasifica. Pero sigamos con el Cali. Vuelto. Sigamos con el Cali. Cinco en la casa. Sí. Supongamos que el Cali los gane. Sí. Hace quince puntos. Sí. Tiene cuatro. Son diecinueve. ¿Le faltaría cuánto para llegar a veintisiete? Ocho puntos. Sí, señor. Ocho puntos. ¿Qué tendría que ser el Cali? De los siete partidos que tiene por fuera, ganar tres. Para que sume nueve puntos y se meta con veintiocho. La cosa está cuesta arriba. Muy complicado eso para el Deportivo Cali. Tiene que ganar los cinco en la casa y tres partidos por fuera de siete. Yo le creería si el Deportivo Cali jugara contra Cartón Colombia. Si jugara contra Ingenio Mayagüez y si jugara contra el equipo de Ciego y Sordomudos. Ahí le creería que el Deportivo Cali se ganaría esos puntos de visita. Una pausa y ya regresamos.